Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y como veis, hoy me ha aparecido en la mano el dock de Nintendo Switch ¿Por qué saco esto? Han aparecido unas patentes muy interesantes de un nuevo dock con funciones bastante útiles Lo vamos a ver hoy de parte de NAS que me ha dejado este interesante patente de Nintendo Que podría estarnos revelando cuál será el próximo dock de la próxima Nintendo Switch O quién sabe si de la Switch Pro Bueno, vale, este chiste yo sé que ya nos hace mucha gracia Traigo cosas muy interesantes como estas y entre ellas son los 48 nuevos circuitos de Mario Kart 8 Y como Gamesplay nos ha hecho una comparativa de las diferencias que va a haber entre los originales y los remasterizados barra remakeados Algunos os van a sorprender Y también traigo una nueva noticia de Bayonetta 3 que nos han dejado La he visto la primera vez de Nintendo y he dicho ¡Wow! ¿Pero qué está pasando aquí? Según nos dicen Bayonetta, está en una fase en la que hemos probado todas las cosas que necesitamos para tratar de conseguir una sensación Pero visualmente no está en una fase que podamos mostrar a nadie todavía Pero confiamos en que hemos encontrado la dirección correcta y podremos empezar la producción completa como equipo Y diréis, ¿What? ¿Pero no salía en el año 2022? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, está pasando que Nintendo ha metido la gambilla, pero no pasa nada, ya estoy aquí yo Para traeros la noticia original de IGN Sin más, ¿Queréis saber todo esto y mucho más? Pues quédense en el vídeo de hoy Interesantísimo vídeo de noticias nintenderas No se olviden de dejar por ahí un like, suscribirse, compartir, activar la campanita Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Tenemos aquí un vídeo hoy cargadísimo de noticias nintenderas De esto que os gusta mucho a vosotros Vamos a comenzar con la primera interesantísima noticia Que trata sobre Mario Kart 8 y las 48 esperadísimas nuevas pistas Nuevos circuitos que vamos a disfrutar de aquí a finales de 2023 Cuando seguramente termine ya el ciclo de vida de Nintendo Switch Hasta la salida de su sucesora Lo que no quiere decir que termine ahí la vida de Switch Vámonos a lo que nos vamos, que me estoy perdiendo Con los 48 circuitos de Mario Kart Y lo que nos han dejado desde GameXplain Nos han dejado cosas muy interesantes Han publicado un vídeo, el que os estoy poniendo aquí Poniendo frente a frente las nuevas rutas desveladas para el juego Con las versiones originales Se tratan de pistas, ya sabéis Del juego para móviles Mario Kart Tour y Mario Kart 7 Mario Kart 64 Mario Kart Wii Mario Kart DS Y Mario Kart Super Circuit Si tenemos en cuenta que hay circuitos procedentes De versiones bidimensionales de Mario Kart La remasterización visual y sonora Ha sido completa en gran parte de estos circuitos Y además en algunas pistas se ven mecánicas añadidas En las últimas entregas de la serie Que no estaban en las rutas originales Todavía no se sabe Si las zonas imantadas van a estar o no van a estar Si va a haber otro tipo de características Pero ya estamos pudiendo ver Que no simplemente van a ser remasterizaciones Uno a uno de los originales Sino que hay tramos que sean ensanchados Para hacerlo más al estilo Mario Kart 8 También evidentemente tramos voladores y demás Que a lo mejor no existen en los originales Que han implementado aquí La comparativa Una comparativa, como bien os he dicho Que está aquí Me voy a poner la cam para que me veáis Y juntos la vayamos comentando Una comparativa bastante interesante Que trataré de dejaros el vídeo por aquí Donde podemos estar viendo las diferencias evidentes que hay Entre los circuitos originales Por ejemplo los de Mario Kart Tour Como en esta ocasión Lo que se nota es simplemente un incremento de resolución Bueno y un poquito de texturizado Pero donde más vamos a ver la diferencia Van a ser los de Super Nintendo Los de DS, 64 y demás Os recuerdo Ya que mientras vamos viendo esto Que tendremos la copa turbo dorada Con bulevares de París Circuito Toad Monte Chocolate Y Centro Cocotero Mario Kart Tour Mario Kart 7 Mario Kart 64 Mario Kart Wii Respectivamente Luego tendremos circuito Tokio Colina Champiñón Jardín Celeste Y Mansión Ninja En la copa Felina Fortuna Mario Kart Tour DS Super Circuit Y Tour de nuevo Que será el segundo campeonato que haya La verdad es que van a estar muy bien estos ocho circuitos Faltan algunos que tengo muchas ganas Pero vamos a tener que esperar hasta el segundo pase Vamos a estar ya sabéis Cada cierto tiempo teniendo estos pases de circuitos Y como podéis estar viendo aquí en la pantalla Pintan espectaculares A mi la verdad es que me gusta mucho El trabajo que están haciendo Y sobre todo vuelvo a repetir Donde más se nota Es donde han tenido que meter un muy muy buen trabajo de remasterización Incluso de remake Porque directamente hay circuitos que están ensanchados Elementos que están rechos de cero Y se nota el trabajo Se nota que la verdad es que Algunos estaban quejando de que quizás Son un poquito más simples Si evidentemente Son circuitos antiguos Y no son tan complejos como los de Mario Kart 8 Pero creo que el trabajo de remasterización está aquí Y creo que se nota Yo sinceramente lo veo bastante bien Y a mi me llama muchísimo la atención Aquí es donde podemos ver por ejemplo Circuitos que se les ha metido un trabajazo de 10 Lo cual la verdad es que a mi Me alegra muchísimo Y todo fan de Mario Kart yo creo Que va a estar muy contento con esto En definitiva Que 25 eurillos Por 48 circuitos O directamente tener el Switch Online familiar Pack de expansión Va a hacernos que por muy poquito Podemos disfrutar de mucho más contenido Ya en Mario Kart 9 Se irá la siguiente generación Pero al menos tenemos contenido nuevo Que a fin de cuentas es lo que importa Para seguir disfrutando Y ahora Vamos a quitarnos La chaqueta Y diréis Bueno, bueno, bueno David Te estás quitando la sudadera Porque ahora viene un tema Sí, 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 sí Vamos a hablar Creo que ya lo sabéis, ¿no? De Bayonetta 3 Y cuando viene la tita Bayo Empieza a subir el calor ¿Por qué digo esto? Porque han hablado de la censura En el juego Y no No es que vaya a haber censura Sino todo lo contrario Platinum Games Nos ha hablado de la libertad creativa En Bayonetta De cómo han podido Directamente Hacer de su personaje Lo que ellos quieren hacer Y cómo Nintendo Les ha dejado Que ellos actúen Como crean Oportuno Para crear su obra Lo cual es maravilloso Magnífico Vamos a tener a la tita Bayo Con todo lo que la tita Bayo Representa Muchos estaban diciendo Oh, Nintendo la está tapando Mirad una cosa Si la quieren o no tapar Más, menos O ponerle un modelito Por aquí o por allá Sombra aquí y sombra allá Son Platinum Games No es Nintendo Dicho esto Y puesto encima de la mesa Ahora que está tan de moda El tema este de las censuras Bayonetta va a seguir siendo Más Bayonetta Que nunca Y así nos lo han dicho Desde Platinum Games Y es que En declaraciones a IGN Japón Recogidas por IGN España El presidente y vicepresidente De Platinum Atsushi Inaba Y Hideki Kamiya Ofrecieron nueva información Sobre sus esperados proyectos El Project GG Y Bayonetta 3 A principio del vídeo He hecho una pequeña broma Porque Nintenderos Me ha cogido Parte de las declaraciones De Project GG Y las ha mezclado con Bayonetta Bueno Algo que suele pasarles ya Pero no No se lo tendremos en cuenta Voy a contaros exactamente Que es lo que han dicho ¿Vale? Porque al preguntarle Sobre Bayonetta exactamente Que se anunció en 2017 Pero que tuvo Mucho silencio Durante muchísimo tiempo Hasta entonces Kamiya dejó Clarísimo Que el primer trailer del juego Da una idea De lo que está por venir Y que el juego Sigue su curso Tal cual estaba previsto Al preguntarle También Todo esto Dijo en su momento Que podemos ver En el trailer Que publicaron en septiembre Que esto asegura Que han trabajado duro En el desarrollo Y que también Tratan de mostrarnos Un poco Que hay muchos elementos Nuevos en este juego Que no estaban En Bayonetta 1 y 2 Y que espera Que las imágenes publicadas Alimenten las expectativas Sobre este juego Al principio del trailer Continuó diciéndonos Que los espectadores Podrían estar confundidos Sobre de que juego Se trataba Y que luego Introdujeron Algunos enemigos Y aun así No quedó claro Y entonces apareció Bayonetta Y cree que el hecho De que hayan sido capaces De lograr este despiste En el trailer Demuestra Que el nuevo juego Tiene su propio color Que Bayonetta 3 Tiene un aspecto Algo diferente Incluye algunos tipos De gameplays Nuevos ¿Qué significa esto? Que está muy contento Con la recepción Que está muy contento Con el trabajo Que está muy contento Con el trailer Que pudieron mostrar Las nuevas mecánicas Y mucho más Estas son declaraciones Recogidas anteriormente Pero Hay nuevas declaraciones Muy interesantes Al respecto De la libertad creativa De la censura De la censura Que Nintendo No pone a nadie En sus desarrollos Tanto incluso internos Como la propia Monolith Que hace waifus De spam banantes Y no las tratan de tapar Eso sí En Smash sí Pero volvemos a repetir lo mismo Son juegos Y juegos Pues lo demás aquí Y también lo criticamos En su momento Las mallas de Nithra En fin Pero Pero es que nadie Va a pensar En los niños Se puede sobreentender Pero ya sabéis A lo que me estoy refiriendo Censura Que no aplica Nintendo A este tipo de desarrollos Por ejemplo Como dice Platinum Games Que están haciendo para Nintendo En este caso Bayonetta Palabras muy interesantes Porque Camilla Quiso restar importancia A los temores Que supuestamente Mucha gente tiene De que el papel De Nintendo Como editora Podiese obligar A Platinum Games A suavizar Algunos de los elementos Más adultos De Bayonetta A lo cual El señorito Camilla Aquel que Tiene bloqueado Sí Camilla Hola Desbloqueame tío Pero bueno Venga va Yo a Camilla Se lo perdono todo Sobre todo Después de decir Lo que ha dicho Sobre Bayonetta 3 Cuando publicamos El anterior trailer Algunos fans Pensaron Que el hecho De trabajar Con Nintendo Suponía algún tipo De restricción En cuanto a la expresión Creativa Pero eso No es en absoluto El caso Este será un juego De Bayonetta Muy al estilo Bayonetta Que nos está queriendo Decir al respecto Que no Que no hay censura Que Bayonetta Es Bayonetta Y no se toca Que las cosas sagradas No se tocan Y Bayonetta es sagrada Aquí Que no me entere yo Que alguien se mete con Bayonetta En fin Que nos está queriendo Decir en definitiva Que respeta la libertad creativa Que respeta lo que es Bayonetta En sí Y la esencia del personaje Y Nintendo La respeta Como tiene que ser Respetar las obras originales Lo cual a mi Pues me llena Sobre todo De gran satisfacción Porque mucha gente Ya está empezando A señalar a Nintendo Diciendo que Bayonetta Estaba muy tapada Repito Si la quieren o no tapar Es cosa de Platinum Y de su obra original Y ellos deciden lo que hacer Así que Nintendo Aquí Que no que no Que Nintendo No ha tapado a nadie También Inaba Insinuó que los elementos Centrados en Nintendo Que se incluyeron En Bayonetta 2 Permitieron a Bayonetta Vestirse Como la princesa Peach Por ejemplo No volverán a la secuela Dice que ya hicieron Mucho de esto En Bayonetta 2 Así que No sería muy divertido Repetirlos de nuevo Y con esto Terminamos las palabras Recogidas Sobre Bayonetta 3 Parece ser que Yo creo Y esto yo no solo Es que sea una teoría Una corazonada mía Que vamos a ver dentro de poco Algo de Bayonetta 3 Creo que Para junio como muy tarde O para cuando sea El próximo Nintendo Direct de verano Vamos a tener Bayonetta 3 Es un hecho Es una realidad Y me alegra muchísimo saber Aunque yo creo que esto Yo ya todo el mundo Lo sabíamos Que va a conservarse Esa libertad creativa Que tiene Platinum Games Respecto a la franquicia Y al personaje Que Bayonetta va a ser Lo que Platinum Games Quieren que sea Y que Nintendo No ha impuesto nada Hombre Lo único que habrá impuesto Es un mínimo de calidad Para que el proyecto Esté mínimo A la altura De los dos anteriores Bayonetas Dicho esto Y las palabras que ha recogido Nintenderos Esta que os he dicho antes De que todavía Están en una fase Que no pueden mostrar a nadie Y demás Era sobre Project GG Que han encontrado La dirección correcta Pero que a lo largo del año Informarán de más Y que no se sabe nada Pero ahora de Project GG Eso no es de Bayonetta Creo que Nintenderos Ya se han autorrectificado No pasa nada Un error lo tiene cualquiera Y Bayonetta parece que marcha genial Que es lo importante Así que Con muchísimas ganas De saber Muchísimo más Sobre la bruja de Umbra Estoy deseando saber Que va a ser Bayonetta Y seguramente Vaya de nuevo A callar muchas bocas Que muchos han hablado Antes de tiempo Y quizás vayan a sorprenderse Con el resultado final Y ahora Vamos a hablar Por último De un nuevo periférico En este caso Sería un nuevo Dock Para Nintendo Switch Un Dock Que traería Funciones distintas Especiales Que nos ha traído Nats Como todos sabéis El Dock Ha sufrido Variantes A lo largo de la vida De Nintendo Switch Tenemos el primer tipo de Dock Que es un poco más Plasticoso Chinoso Es un aparato chinoso Y plasticoso No es porque sea chino Es porque es una verdadera basura Y luego tenemos Este Dock Que es el de la OLED Que evoluciona un poquito Para de hecho Tener una entrada Ethernet Por aquí Y otras cuantas cositas más Como la tapa que se quita Interior también un poquito Como podéis estar viendo Más glossy Para que la Switch no se raye Más refinado Más bonito en general Pero realmente Pues bueno Salvo lo del Ethernet Tampoco sin grandes cambios Ahora estaríamos teniendo Un nuevo Dock Registrado Que podría ser Del próximo modelo De Nintendo Switch Quien sabe Porque a lo mejor Puede que todavía Quede un modelo Hasta la próxima consola De Nintendo O bien podría ser El Dock De la próxima consola De Nintendo Si Y es que han llegado Las patentes De un Dock Bastante curioso Y Nash nos dice Y Nash nos dice lo siguiente Nintendo ha patentado Un nuevo Dock Cuya principal novedad Es que se puede girar La parte posterior Para cambiar la posición De las entradas Y salidas Formará esto parte De la próxima revisión De Switch Traerá más novedades Este Dock Nintendo Sigue innovando Y por aquí tenemos El Dock Como podéis estar viendo Lo curioso de este Dock Es que tendría por dentro Lo que vienen siendo Las conexiones Y habría un cuadradito Este cuadradito Que estaría aquí Vale En medio Y podría girarlo Y parece ser Que esto podría hacer Que pudiésemos Tener las conexiones Para un lado O para otro Esto es una patente oficial Esto no es una patente Inventada Esto está registrado De verdad Y luego también La propia tapa Se giraría O sea la tapa Donde están Estos dos USB También se giraría Para poder estar En cualquier dirección Exactamente Que utilidad tiene esto Pues hombre Pues por comodidad El poder direccionar Los USB Hacia el lado Que tú quieras Realmente no es que tenga Un uso como tal Innovador Pero curioso es Desde luego Y que es una patente Que está hecha También Una patente Que parece que no es muy antigua De hecho pone que es 8 del 7 de 2021 Según pone por aquí Y número de aplicación Dato de publicación 19 del 1 de 2022 Es una patente Relativamente moderna Por lo tanto Descartamos que sea Una patente Hecha Hace ya tiempo Que a posteriori Se haya modificado Para ser el 2 que conocemos Hoy en día En definitiva Bastante curiosas Estas cosas que nos trae NAS A tenerlas muy en cuenta Porque NAS nos ha traído Muchas cosas Nos ha adelantado muchas cosas Que luego han acabado siendo ciertas Puede que sea una patente Que simplemente esté ahí Y ya está Porque Nintendo la ha hecho Y la quieran registrar Por si algún día Le dan uso Aunque yo creo Que más bien Esto puede ser El dock del futuro Puede ser el próximo dock Del próximo modelo De Nintendo Switch Es del Switch Pro Bueno De como lo queréis llamar En definitiva Aquí terminamos con las noticias Del día de hoy Déjenme en la cajita de comentarios Lo que opinan de este nuevo dock Si creéis que va a ser Para un nuevo modelo Si creéis que va a ser Para la próxima Nintendo Switch 2 ¿Qué opináis de Bayonetta? Y estas declaraciones De Platinum Games De que va a haber libertad creativa Completa para Bayonetta Que Nintendo aquí No va a De ninguna manera Interferir en el desarrollo Ni en el aspecto De este videojuego Y que opinéis De las últimas Novedades De Mario Kart Esta comparativa Hecha por GameSplain De las pistas Antiguas Con las remasterizadas Barra remakeadas Que pintan Increíbles Todo esto Y mucho más Me lo podéis dejar por aquí abajo En la cajita de comentarios Y como siempre digo también Aparte de vuestros likes Y vuestros comentarios Podéis suscribiros Si no lo habéis hecho Dar a la campanita Para estar al tanto De próximos videos Visitar el link a Neva Que tengo en primera línea De descripción Para tener juegos digitales Muy baratitos Y recordad que os espero En Twitch A las 8 de la tarde Más o menos Y por supuesto Con más y mejor aquí En la próxima entrega De Behind The Games The Games